El video que estamos a punto de ver son marines reales jugando este juego y es un gameplay sacado del canal GlidGamer para que vayan a verlo y pues darle completamente el crédito de lo que estamos a punto de presenciar. Mi tarea como expolicía será evaluar las tácticas que van a utilizar al momento de jugar y ver qué tan apegadas serían a tácticas empleadas en la vida real. La misión que estamos a punto de ver al parecer transcurre en un hospital donde varios tangos armados han tomado de rehenes a los trabajadores y a los mismos pacientes. Entonces la misión del escuadrón que es a punto de jugar esta partida tiene que rescatar a los civiles, eliminar o arrestar a los objetivos, asegurar sus armas y devolver la tranquilidad a todo el lugar. El video está en inglés, les voy a poner aquí unos subtítulos en español, son los subtítulos de YouTube. Igualmente voy a hacer unas correcciones en la edición para ver si les puedo mejorar los subtítulos y vamos a ver qué tan apegado está esto a la realidad. Ok, van a ser cinco jugadores, el comandante y cada uno a los dados por lo que veo. O son, no, si son cinco. Ok. Primer contacto con un civil justo al entrar. Está bien que le apunten, está bien que le apunten, porque tú no sabes si es parte del equipo de personas armadas en el interior y únicamente viene a ver cómo es la situación o viene a sordearse. Entonces está bien que lo tengan así, porque mucha gente dice, es que no, es que es abuso de autoridad. Uno no sabe, uno no es mago, entonces está bien. Mientras que el otro, mientras que el otro se pone a revisar de dónde vino, de dónde vino este civil. Está perfecto. Ok. Ok. Ok, había un tango precisamente atrás del civil. Si ese compañero no hubiera dado seguridad, este otro que estaba asegurando al civil hubiera muerto. Perfecto el procedimiento. Los civiles se tienen que asegurar. Los civiles se tienen que asegurar sí o sí, se tienen que arrestar, entonces está bien. Ok, se separaron en dos. Ok, ellos están cuidando, al parecer sí había otra entrada, están cuidando que no venga nadie desde allá. Está bien, yo no sé a qué estaba esa parte en esta misión. Mientras que los otros, no importa que allá haya disparos. Si a ti te ponen a cuidar un área, tienes que quedarte a cuidarla. Van a cerrar la puerta para evitar contacto. Esto es muy peligroso, esto es muy peligroso. Y es que la persona que está dando seguridad a la puerta, tiene muy cerca el cráneo de su compañero. Entonces, lo esencial aquí sería que la misma persona que da seguridad de frente, sea el que cierra la puerta. Porque en esta clase de situaciones, si llega a haber disparos desde allá y tú los contestas, tu compañero para evitar recibir un impacto se puede agachar y eso lo pondría justamente enfrente de tu cañón. Contacto de frente. Un desplazador. Siendo un desplazador. Siendo un desplazador. Siguen llegando tangos por la puerta principal. Ya se dieron cuenta que ahí hay un punto, podríamos llamarlo, de infección. De donde salen y salen y salen y salen y salen. Entonces, ya aquí hay que recurrir a una granada cegadora. Está subiendo. Desplazador. Están listos. Vamos. Ahí tienen que entrar después de lanzar la cegadora. Tengo un cuerpo en el piso. Tienen una puerta a la izquierda. Ok, está bien. Un poco atrabancado. Tienes una puerta atrás. Esa veo que no sé si aquí hay alguien cuidándola. Un poco acelerado. Verán, sí, sí, sí tenemos ahí. Son seis jugadores, no son cinco. Alguien cuida esta puerta, perfectamente bien. Tenemos una puerta a la derecha y una a la izquierda. Nadie está cubriendo la retaguardia, pero pues asumimos que la puerta que bloquearon ya no la van a poder abrir. Pero siempre hay que visitar para atrás. Estas cuñas son para que no puedan abrir puertas. Bloquean puertas. ¿Tienes una puerta a la izquierda a la izquierda? Copy. ¿Quién tiene una puerta? Tengo una puerta. Ok. La puerta está saliendo. La puerta está saliendo. Está bien. Pus, 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 pus. Si hay sonido. Close la puerta a la izquierda. Puscan a la izquierda. Listo. Si hay sonido, si hay sonido y no sabes qué es, no importa. Muchos piensan que las granadas de fragmentación, aturdidoras, de humo, de gas lacrimógeno, de irritantes, deben utilizarse únicamente en el último instante, en el último recurso. Y no es así para nada. Para nada es así. En realidad, las granadas, en cualquier momento de duda o que sientas que te pueden ayudar, son eso. Herramientas. No son cartas de último recurso. Son herramientas que tienen que utilizarse y que tú gástatelas. Entonces, ahí se escuchan ruidos, no saben qué hay a la vuelta, no saben qué del otro lado de la puerta. Pasan la puerta, dos se quedan vigilándola, arrojan granada y lo que haya a la vuelta, ya mínimo va a estar aturdido. En este caso, otro tango. Un problema, un problema que mucha gente piensa que no pasa. Puedes tener a todo un equipo suave en una puerta y eso no significa, pues obviamente las personas adentro no saben, no saben que ahí están listos para entrar. Y abren la puerta y salen como Pedro por su casa. Hay un detalle con las armas que me gusta mucho en esto, ¿eh? Y es que las miras que están utilizando no tienen aumento. Y a diferencia de otros videojuegos donde la mira te hace un zoom y solo se ve la mira. En este caso es como debe ser, solo es un tubito por donde ves poquito mejor. Tienen a alguien cubriendo la parte trasera en todo momento. La labor más aburrida, pero quizá de las más importantes. Se dieron cuenta, se dieron cuenta que ellos despejaron primero este espejo, bueno, este cristal, para poder pasar por ahí. Porque ese cristal es un punto, es lo que se llama un umbral de la muerte. Si pasas por ahí y hay un enemigo, estás muerto. Veo que su objetivo no era como tal avanzar y despejar, sino avanzar y despejar algo que podría denominarse como zona segura. Si bien el edificio tenía dos entradas cuando una era un punto de peligro, rodean, despejan y vuelven a la que era la segunda opción para entrar. Para que todo ese círculo ahora sea una zona segura donde puedan entrar y salir rehenes, civiles o entrar al apoyo médico o entrar refuerzos. Ok, abren puerta. A pesar de que la escalera está bloqueada, uno de ellos se mantiene siempre expectante de arriba. Aunque no puedan ingresar, no saben si ahí puede haber alguien. La manera correcta de limpiar una escalera es así. Pegado a la pared, siempre viendo lo más lejos que puedas. Mientras que otro se pone a ver los puntos peligrosos, dígase puertas. Como ya no sabes qué hay, y en realidad el uso de cámaras por debajo de las puertas es algo muy limitado a muy pocas fuerzas especiales. A todos lugares, como les dije, las granadas son para gastarse. A todos lados, entren con granadas de flash, está perfectamente bien. ¿Tardó un poco en lanzar la granada? Eso sí. Bien, bien, bien. Perfecto. No, no, ok, al cielo. ¿Vieron lo que pasó? ¿Qué pasa? Los primeros tangos eran eliminados automáticamente porque estaban armados, porque estaban apuntando, porque representaban un riesgo completamente real en ese momento. En este caso, uno de ellos está desarmado, bueno, está conmocionado, lo que lo pone por abajo de ti y le tienes que dar la oportunidad de que se rinda. Suelta el arma, ríndete, tírate al piso. La persona coopera, la arrestas, ves que ya no, ves que de nuevo va a ponerse en tu lugar, en el mismo nivel de agresión, toca mandarlo a dar novedades. O sea, realmente entrar a zonas así oscuras, así, o sea, esas zonas, las bocas del lobo, esa era la palabra, güey. Da un miedo, da cosa, da cosa, te da pendiente de que seas, es que voy a entrar y va a haber alguien. No importa que sean seis hombres, si entran y dos mueren al principio, pues tu misión fue fallida. Perfecto. Si no sabes que hay una granada cegadora. Y entrar. Tienen puertas en todos lados, tienen puertas en todos lados, ¿usted es peligroso? Eso es lo que pasa en las famosas bocas del lobo. Entras, hay muchas puertas, hay muchas esquinas, no sabes de dónde te van a llegar. Y como tienen que designar varias tareas para cada uno, en este caso, a uno de los operadores, se tuvo que encargar completamente de limpiar un área él solo, de dos tangos armados. Son pasillos muy largos y muy oscuros, ¿eh? Perfectamente, donde está la silla de ruedas, o donde está esto, alguien puede esperarte con un arma de fuego en la vida real. Es muy común que los equipos se separen, pero si los ponemos a pensar, realmente no están tan lejos. Entraron dos a limpiar un cuarto pequeño, mientras los otros cuatro quedan atrás resguardando. Sin embargo, yo estaría más cómodo si fueran tres. Sí, porque la sala ya se amplió bastante. Tienen una puerta, la cual despejó el otro compañero, por lo que hagas escuchar. Mientras que él siguió derecho. Ese, ese, ese ya fue un error. Por eso dije, estaría más cómodo que fueran tres. Aquí lo esencial sería que uno quedara mirando al frente siempre, en todo momento. Como ven, tenemos una puerta. Y se escucha que el otro compañero abre esta puerta. Entonces, aquí te estás poniendo en peligro de esa puerta. Y te pones en peligro de que alguien está esperando a tu compañero atrás. Lo elimine y después te elimina a ti por la espalda. Ok. Eso es un detalle que no en muchos lugares he visto. Ni siquiera, o sea, en medios de entretenimiento. Y es que los cuerpos, ya sea de una persona herida o de una persona que ya ha perdió la vida. Este, igual se tienen que arrestar. Red color of the police, baby. Ok, ok, ok. Ese fue el crimen de guerra número uno. Aquí vemos que, 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 que uno de los elementos finiquita a uno de los, de los agresores. Pero realmente, aquí, el actuar ya está completamente mal. Si la persona ya no representa un peligro. Si ya está abatida. Si, una persona puede resistir o puede tardar en ser neutralizada por un arma de fuego. Puede recibir varios impactos y tratar aún de acuchillarte, de dispararte, de perseguirte. Pero si la persona ya está en el suelo tirada, agonizando, significa que ya es inofensiva. O sea, y no veo que la persona esté apuntando con un arma ni nada por el estilo. Por lo que, realmente, esto ya es un delito. La persona no tenía un arma en las manos. Entonces, realmente, fue una eliminación que no debe realizarse. Tienen dos, tienen dos puertas. Tienen tres puertas en total. Ahora, tienes que decidir cuál de las tres abres primero. Eso tiene finta de bodegas. De que son cuartos cerrados también. Y resulta que no. Y resulta que no. Sí, era... Uno es una oficina y el otro, pues, siguió siendo un corredizo. Aquí, realmente, sí hubo un error. Y es que, ¿para qué abres las dos puertas al mismo tiempo? Si no es para entrar a una misma habitación por dos lugares diferentes, no tienes por qué abrir dos puertas al mismo tiempo. Sí. Avisar con la linterna es algo útil, pero te ponen desventaja porque avisas dónde estás. A otros que no sean tus compañeros. Todo se convirtió en un solo pasillo. Todo se convirtió en uno... Ok, asegurarla. Las armas, usualmente, en esta clase de operaciones, no es como que se traigan bolsitas para meterlas, pero es parte del gameplay únicamente. Las armas se pueden dejar ahí, se patean, se hacen para un lado, o se desabastecen y ahí se dejan. En otros casos, te las puedes llevar tú para evitar que alguien más la tome. Ojo, 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 ojo. Eso es común. ¿Por qué? Porque la gente sí se atraviesa a disparar así. No más bien así. Si llega cualquier persona con un arma de fuego automática y te hace así de cerca, adiós a tu equipo, adiós a ti y a como cinco miembros. Personalmente, me gustan las escopetas para espacios cerrados, pero como en este caso hay rehenes, la escopeta se puede causar un daño colateral importante. Podemos ver aquí que uno de los enemigos, de los secuestradores, es un médico, ¿eh? Es un médico. Por eso no hay que confiar en nadie. Al principio, al principio se vio como salió uno de los enfermeros o doctores y la apuntaron porque no sabes, no sabes. Aquí vemos que uno de ellos está armado. Ok, es que me pone nervios que tu compañero te apunte por la espalda. Pero bueno, ahí en ese punto tu compañero deja de apuntar y te encargas tú. Si se fijan, el otro, el tango está cuidando la entrada. Si entran por ahí, a menos de que tengas un escudo balístico, te van a disparar y te van a dar. O sea, aquí literalmente es jugársela a quien dispara primero. Es algo que no debes hacer. Lo ideal sería usar una granada, pero cabe la posibilidad de que no baste. Podrían tratar de rodear. Podrían tratar de rodear, pero significaría sacrificar tiempo y probablemente el escape. Son dos, son dos. Van a jugársela con una cegadora. A veces no hay más. Ahí uno recibió un impacto. Esta situación era alguien iba a recibir un disparo. Es una situación demasiado complicada. Por eso se cargan los escudos SWAT. Los escudos balísticos para eso son. Era una situación en la que dispare primero gana. Muy bien, esto ya es pura reacción. Llega a cierto punto en esta clase de intervenciones. Donde las dos partes se desesperan. Y tienen que tener la paciencia de que los otros la hagan primero. De que los otros salgan allá. Ya hay que acabar con los policías. Ya hay que acabar con ellos. Esta no es una buena habitación. Es lo que dijo ahí. Los subtítulos realmente no son muy buenos. Pero dijo, esta no es una buena habitación. Y tiene toda la razón. Tienen un pasillo enfrente. Con una puerta enfrente. Con una puerta y un pasillo hacia la izquierda. Y dos puertas atrás de ellos. Estás en el peor lugar para pararte. Si se fijan ya están desesperados. ¿Ves un arma? Disparar a través de la pared. ¿Se debe hacer o no se debe hacer? La neta sí, güey. La neta sí. ¿Ves un arma, güey? ¿Ves un arma? No mames. Ya estás en una situación de estrés completo. Te pueden llegar por aquí, por acá, por atrás, por adelante. ¿Ves que en una puerta se acerca un arma por un cristal? Tú disparas a la puerta. ¿Por qué? Porque he visto un arma. Pero es que a lo mejor. Viste un arma. Van a tener una bifurcación con dos puertas. Personalmente yo iría por la derecha. Asegurando la izquierda. Pero ya serán las decisiones que tome uno personalmente. Espero que no cometan el mismo error de abrir las puertas al mismo tiempo otra vez. ¿Se fijan que no han recargado en el transcurso de todo esto? O sea, que todo esto han designado tareas que tú ve primero, tú ve primero, tú haz esto, tú haz aquello, tú abre esta puerta. Porque así no necesitan estar recargando sus armas. Hasta este punto recargan sus armas para seguir continuando. Muy, muy buena gestión de munición. Aquí lo ideal sería abrir una sola puerta, güey. Y granada cegadora otra vez, güey. Sí, van a lanzar flash, van a lanzar flash. Sí, porque esta parte está como que muy jodida, güey. No sabes qué hay. Ok. ¡Ay, ay, ay! Flash out. Ok, como que no había la opción de abrir una sola puerta. Güey, otro pasillo enorme. Se brincaron una puerta, pero se la designan a los anteriores. Topan un tango. ¿Aseguran las puertas? ¿O fuck no? ¡Este laberinto está cabrón, eh! Este laberinto está muy cabrón. Ok. ¿Y los compañeros qué hicieron? Nada. Se quedaron atrás cuidando las puertas que tenían que cuidar. Perfecto. Tienes la cafetería. Un entorno abierto que tiene una barrera visual. No es tanto una habitación, sino algo que te estorba para ver del otro lado. Ya sean cortinas, no sabes qué hay del otro lado. Y te pueden estar esperando así, con una pistola. Y baños, güey. Es que abren una puerta y salen más puertas. Esto es muy jodido. Va a tener que limpiarla ya uno por uno. O sea, solo. Solos. Si bien con un compañero atrás. Está mucha paranoia limpiar un baño. Porque, o sea, es un cuarto muy pequeño. Y te puedes topar lo que sea. Además de que los baños son lugares ideales para que la gente se encierre. Uy, 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 uy. No, ¿qué haces, güey? ¿Qué haces? Mi compa el menos apurado, güey. O sea, el tipo va con el ariete de frente. Como que sí, 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 yo la tiro. Pero, güey, tienes que esperar a que tu compañero se ponga en posición. ¿Por qué? Porque ahí te abren la puerta y te van a agarrar con un ariete en la mano. Y tu compañero de atrás no va a poder dispararle. Porque tú le estorbas. Güey, es que, es que ¿por qué está parado ahí con un ariete, güey? Es que eso está muy mal. Quiero pensar que está viendo a través del cristal. No, no ve nada a través del cristal. Bueno, la reacción fue buena. La reacción fue muy buena. Abrió una sola puerta. Granada inmediata, instantánea. Y ahora sí, a ingresar. Pero sí, como que el hecho de estar tanto tiempo parado ahí está muy mal, muy, 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 muy mal. Ok, este es un peligro, este es un peligro real. Un güey parado esperando a que alguien solamente haga esto con la manija de la puerta. Él en cuanto sienta una perturbación en la puerta va a disparar hacia la puerta. No importa quién sea. Van a abrir otra puerta al parecer para llegar a donde está ese tango. Pero creo que no saben que ahí está. Ok, no, sí saben, sí saben. Van a rodearlo. Ok, no. 10 de 10, güey. Están esperando a que lleguen más. Porque si, o sea, eliminas a uno y a lo mejor viene otro atrás. Pero ya vieron que, pues, no salía nadie. Hora de avanzar. Este que estamos viendo, este que estamos viendo. Error. Este que estamos viendo, ahora sí, ya cometí una equivocación. Atrás de este chico están despejando esa puerta. Aquí, a la izquierda, pasando esta puerta, hay más pasillo, hay más edificio. Este chico pasó, pasó, ni siquiera volteó para allá. Ni siquiera está volteando hacia la izquierda. Y no veo que tenga compañeros detrás. Si tiene compañeros detrás, está bien. Y aquí, ve una puerta abierta. Y en vez de asomarse haciendo rebanadas de pastel, se mete. Ay, a ver qué veo. O sea, se mete así directamente a asomarse a todo el cuarto. En vez de hacerlo de poco a poco. Y si se dan cuenta, el tango está en un lugar oscuro. Yo no lo veo, yo no lo veo. Se lanza de cabeza a lo pendejo. Poquito. Ese sí fue un error de lanzarse a lo pendejo. Este chico que se aventó a lo pendejo, ya que se quedó él solo resguardando la puerta que él mismo provocó. O sea, no saben si hay más enemigos dentro, porque el güey nomás se asomó. Disparó, cerró y ¡ay, ay, ay, ay! Entonces, ahora sí ya pueden despejarlo como una unidad. Van a pasar por una zona que ya pasaron. Igual pendientes, igual apuntando. Y esa puerta le habían puesto una cuña para que no pudieran abrirla ni de aquel lado. Entonces, quien esté del otro lado se quedó encerrado y sabe que algo está pasando. O bien, pues no pasó nada. Pero es una nueva área que limpiar. Parece que adentro hay un tango. Ellos no están seguros. ¿Estás listo? ¿Estás listo? Bien. Esto sí es combate en lugares cerrados. Tener a los enemigos a dos metros, tres metros. ¡Oh, qué horrible, güey! Es horrible, es horrible, es horrible, es horrible. Se están asomando a las puertas un poco desesperados. Se están asomando a las puertas un poco apresurados, pero está bien. ¡Voy a ver, Hans! ¡Dropela ahora! Tengo un t-shirt en tu t-shirt. No la tiras al cielo. No tienen por qué darte más oportunidades. Una es más que suficiente. ¡Uy! ¡Uy, güey! ¡Ay, cabrón! ¡Ay, güey! Esa situación estuvo fea, güey. Esa situación estuvo fea, güey. Fea, fea, fea. A pesar de estar apuntando en un lugar tan chiquito como viene siendo el umbral de una puerta, que son 1.6 metros, a esta distancia puedes fallar. No alcanzas a girar esa distancia. Pero afortunadamente la reacción le ganó. Que avisó, avisó. Yo voy a cruzar. Eso es importante también, ¿eh? According to what we know about the enemy numbers, that should be all of them. Esos deberían ser todos los enemigos. O sea, literalmente tenían contabilizado cuántos tangos enemigos había. Y contaron cuántas bajas causaron. Porque sí, antes de una operación te pueden decir, hay 4, hay 7, hay 15, hay 20 personas en el interior armadas. Y al eliminar ese número dices, ok, ya estamos en una zona que puede ser segura, pero no por eso pues hay que bajar la guardia, ¿verdad? Parece ser que es ya lo último. Asegurar las armas, asegurar los cuerpos. Hay que volver a cubrir todo otra vez. Hay que peinarlo, hay que revisar. Más rápido, pero no por eso más relajado, está bien. Ya se habían tardado, ya se habían tardado, ya se habían tardado. Es una escalera de caracol, bueno, sí, de varios pisos. Entonces, inmediatamente, el segundo mono, este mono, debe estar ya mirando hacia lo más arriba que pueda. Porque desde el segundo, tercer, cuarto piso, bajan un arma automática, la asoman, la accionan y te dan. Tardaron unos cuantos segundos, pero sí, sí lo hicieron bien. Tú es huelga. Ok, esa apertura de puerta estuvo muy mal realizada. Él abre la puerta, este tipo está viendo, no sé, el cielo, no sé, el cajón, las escaleras. Y este tipo está mirando el suelo. Entonces, si les sorprende con una pistola en la cara, va a haber dos policías muertos. Lo esencial es, primero que nada, revisar que la puerta está abierta. No lo hicieron, nomás abrir. Y que uno siempre esté apuntando. Con cuidado, pero que uno siempre esté apuntando. Aquí se están amontonando mucho. Realmente pueden salir muchos heridos si alguien acciona un arma al otro lado. Ok, van a hacer un recuento, a ver si ya no falta nada. Pero de todos modos, están tomando muy a la ligera de que a lo mejor ya son todos. Si se fijan, es un barrido casi desde el principio. No hubo bajas civiles, no hubo bajas de compañeros. Bueno, un compañero resultó herido. Recuerden que uno recibió un disparo, al parecer, en el blindaje. Hubo errores, sí, sí hubo errores. Sí hubo unos cuantos momentos en los que era mejor una granada, era mejor apuntar. No abrir la puerta tan inmediatamente. El abrir puertas al mismo tiempo, sí fue un error. Ese sí fue un error táctico. Y el error más grande fue cuando el compañero, pues fue uno de los errores grandes. Fue cuando el compañero se separó del grupo y fue a abrir una puerta a lo pendejo. Que le dispararon, abatió al tango. Pero, pues, mames, te dispararon por irte a buscar tú tus propios problemas. En mi opinión, la revisión a este hospital fue un 9.5 de 10. Fue un 9.5 de 10. Todas las tácticas bien implementadas. No hay un librito mágico que te diga que, ah, es que si haces esto va a salir bien, ¿no? Vamos a dejarle su like. Y bueno, eso sería todo por el video de hoy. Espero que se hayan entretenido y hayan aprendido algo. Recuerda que si te quedó alguna duda, puedes dejarla en los comentarios y yo la contestaré con gusto. Les dejo mis redes sociales para que no se pierdan información táctica y fotos de perritos. Y mi canal de la Plataforma Morada, donde me gusta hacer directos jugando con ustedes. Le mando un saludo y un abrazo enorme a los sargentos del canal, quienes me apoyan para realizar este contenido más fácilmente. Si tú también quieres ser parte de la tropa, solo da clic en el botón unirse al lado del botón de la suscripción y obtén beneficios especiales como también insignias militares personalizadas al lado de tu foto de perfil y emotes personalizados. Yo soy Sierra y me despido.